¡Suscríbete al canal! No sé si la consola, si fue el CD, si fue el HDD, no sé qué coño fue, pero se congeló y pues se perdió lo que había grabado y es como me cago en la mierda, pero bueno, elegí a este, a ver, soy nivel 2, acabo de matar al primer boss y justo ahí se me friseo el juego, así que bueno, continuaré a partir de aquí. La verdad la intro estaba muy chula, estaba muy guapa, pero supongo que ya la habréis visto, si no, bueno, con elegir otro personaje o lo que sea, pues ya está. Pero vamos a ver si ahora no se me congela el juego ni nada, porque la verdad era una putada, porque iba todo más o menos ahí bien, yo manqueando un poco y matando al primero que se llamaba Pinchitos, el boss. Entonces ahí, cuando subí de nivel, entre comillas apareció un mensaje diciendo que pues aprendí habilidades y tal, ahí justo se friseó el juego. Y yo digo, me cago en todos mis muertos, pero bueno, hay cosas que pasan a veces y bueno, vamos a ver. Pero está guapo, tío, está guapo, la intro me mola un huevo, está guapo. Estoy aquí, no sé si tengo que matarlo otra vez o algo. No, usa los controles del imán. Ah, sí, desbloquearás habilidades, es verdad que me había quedado ahí. Habilidades. Flak puede escoger entre diversas habilidades de acción para empezar. También ha domesticado varias mascotas salvajes que pueden invocarse como acompañantes fijos en combate. Vale. Habilidades. Continuar. Múltiples opciones. Las habilidades se organizan en árboles separados que representan estilos de juego distintos. Los árboles contienen habilidades de acción, aumentos y habilidades pasivas. Vale. Joder, que me cambié de tal. Esta. Equipo en habilidad de acción. Que es compañero... Ya, a ver. Vale. Que es el bicho ese. Vale. Se supone que... A ver. R2. Esto es para... Es que aquí tienes varios bichos, espérate. Fri empática. Aroma atómico. Ojo de cazador. Este por lo que veo va de golpes críticos, tal. Y estos son los bichillos que puedes tener o desbloquear. Y cambiarlos. Lleva el pistolero. Vale, vale. Bueno, de momento solo tengo una habilidad. Me alegra volver a verte. Hola, bicho. Te puedo acariciar, ¿no? Te huele el aliento o algo, eh, bichín. Bueno, a ver. Vamos a lo que vamos. Y ya te deshace los gilipollas. Corina. Que ya voy, pesado. Que ya voy, pesado. Que ya voy, pesado. Espérate, ya voy, te cuento un momento. A ver, a mí me encanta el bordelán y tal. Lo que pasa es que soy bastante manquilla, eh. Que ya voy. Eso. Ve. Y apagalo. Y al tengo que bajar. Aquí. La manada no abandona a nadie. Vaya, lo conseguí. Yo solito me he enfrentado a los hijos y los he espantado. Ahora solo falta avisar a Lily de que he cumplido la misión. ¿Qué hay en el nido ahí? ¿Qué hay? Lily, me alegra informarte que la operación Claptrap Troiano ha sido un éxito rotundo. Lo iré todo yo solito. Seguro. Bueno, la secta ha destruido todos los demás bastiones de los invasores carmesíes, así que esto tendrá que servir por ahora. ¿Cómo te llamas, colega? Soy Flak. Y tú eres la voz en mi cabeza. Explícate. Sí, respecto a eso, no es lo más raro que verás en Pandora. Pero, en serio, gracias por responder a la llamada. Puede que no seamos muchos, pero con cabronazos de tu talla tenemos posibilidades. Te doy la bienvenida a los invasores carmesíes. Pandora es un lugar peligroso. Ese modificranada te resultará útil. Póntelo antes de empezar. Cuando lo tengas todo listo, avísame. Vale. Esa es la que hice y esta es la de ahí. Que, por cierto, decía que tenía la voz del actor secundario Bob en castellano, pero Simpson tiene la voz. Son demasiados, estamos perdidos. Tú eres una gracia. ¡Es el halcón de fuego! El reino divino tiene su cabeza. Tiene a los dos que la impusó. ¡No! ¡Viva todos a la muerte! ¡No! Está bromeando a piña. ¡Ya me caigo! ¡Ya está! ¡Bien hecho, colega! Lo mejor de todo es que el bicho también tiene un arma, ¿sabes? En plan... What the fuck? ¿Qué? Muy bien. Nos hemos establecido. Parece que las cosas nos empiezan a ir bien. Venga, colega. Tú vienes conmigo. Deja que te ponga el día. Hace un tiempo encontramos un mapa que conducía cámaras por todas las tierras fronterizas. Un sueño hecho realidad, ¿verdad? No éramos conscientes de que eso nos convertiría en un blanco enorme Nos atacaron y perdimos el mapa Lo estamos buscando desde entonces Por aquí Me centré tanto en encontrar el mapa Que no me di cuenta de que Pandora estaba cambiando Los clanes de bandidos solían matarse entre ellos por diversión Ahora están todos unidos Son una secta Los hijos de la cámara Exacto Venga, echemos un vistazo Sus líderes son los siameses Calypso Y sus seguidores los adoran como a dioses Están convencidos de que el mapa los llevará a algo llamado la Gran Cámara Y se dedican a masacrar a todo el que se cruce en su camino Oímos el rumor de que un clan de bandidos encontró un artefacto alienígena en el desierto Podría ser el mapa Estamos aquí para averiguarlo He acabado con pinche torre yuta Sabía que tenías madera Yo dije Yeah Santuario de pinchito Que me salga ese puto nombre Ah, y por cierto Había momentos en los que se movían Las personas en... O sea, las voces de los enemigos en inglés Que no sé si es normal Nos han recuperado el mapa de la Cámara Sagrada Envía a seguidores para que inviten a los aplastasoles a nuestra venerable familia Quizás deprisa Los dioses y a veces están hambrientos El mapa Lo sabía Tenemos que dar con los aplastasoles antes que ellos Abriré la puerta Sagrada Ahora tengo miedo de que pete, tío Joder, jugar a un juego con miedo no mola, eh O sea, que no sea de terror Pero bueno ¿Qué se va a hacer? Esperemos que no pete otra vez Creo que conseguí de hecho dos logros Y... Y ya está O sea, en el principio nada más Pero claro Una pena que no se haya podido grabar Voy a montar el campamento Y a buscar información sobre los Calypso Tú encuentra al jefe de los aplastasoles Y haz lo que sea necesario para recuperar ese mapa Parece que ya lo tenéis Buena suerte Yo voy a... Divertirme entre la basura Muy bien A ver, ¿qué tenemos aquí? Bueno, este sitio no mola mucho Pero es todo lo que tenemos de momento No es la primera vez que los invasores debemos empezar de cero No es Sanchori Espero que Ellie ponga pronto en marcha esa nave La sequía Mira aquí todo, bicho Aquí hay misiones ¿Mi máquina expendedora averiada? ¿Y ahora cómo voy a sacarles los cuartos a esos desgraciados? Quiero decir Vender armas de primera calidad Sí, ya Cámaras tan valientes como tú Vamos a reparar la máquina Y por vamos quiero decir Vas Ya me lo temía A ver, vamos a ver Hacer estas misiones Porque si no después voy baja de nivel Y es una mierda todo Me gusta saber con quién trabajo ¿Por qué te hiciste busca cámaras? La muerte me llama desde las estrellas Para que cace a los vivos y se los envíe Soy su cuchillo Y siempre tengo estar afirmado Las cámaras son la caza definitiva Y por eso estoy aquí Las cámaras atraen a gente de todo tipo Pero recuerda Su poder es difícil de resistir Depende de nosotros asegurarnos De que no acaban las manos equivocadas Confía en mí Ya lo he visto antes No puedo subir por ahí Ni meterme por aquí No Ahora cabe el otro camino Aunque me marca para allí La misión Pero bueno A lo mejor puedo ir por aquí Yo que sé Siempre los putos mapas Estos me pierdo un poco Después de ir por aquí Joder Ese es el campamento De los aplastasoles Pero parece que los hijos De la cámara llegaron antes No dejes que escapen Con el mapa, colega Joder Pundo como el culo De un mono ¿Esto qué es, tío? Es que les hago un puñetero daño O sea No te fai No tengo un arma Me jodió algo 24 ¿Esto es mejor? ¿Dónde vas, tío? Y esta que no me gusta Es que no me gusta Los putos revólveres No, no, no Los revólveres Son casi iguales Con el cuadrado, tío No con el triángulo Está empeñado ¿Ese es mi bicho? ¿Ese es mi bicho? ¿Sabe que son muertos de estos? Rara Mira, tengo munición de estos Y de duda poco Porque es lo mismo Eso es lo que pasa ¿Cuándo? Eres gilipollas Rara, lo munición, tío ¿En serio? ¿Hay una papilla munición o algo? La mierda, ¿no? ¿Hay un antiguo munición? ¿Eso es? A ver Nunca eté Y No estoy sola Y Level 3 Deja que te mire a los ojos Vamos a tener un mate Y por eso yo quería el bichito conmigo Porque me va a ayudar A ver, lo puedo hacer Te voy dando así en el bracito, en la pierna Mira que murió Te quieta, me cago en tu día Si no lo apuntas, tío, se te va descontrolado todo Siempre me olvido de las putas granadas A ver, que más ¡Sí, joder! ¡No vas a pillarme! Me cago en tu... ¿Qué, tú tengo munición otra vez? ¡Ay! Tortura Esto tenemos así ¿Cómo no lo mata piña, me parece? ¡Claro que sí! ¡No hay piña! ¡Tú lo ven! ¡Suscríbete al canal! 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 Oye, deberíamos irnos Antes de que vuelvan los hijos ¿Dónde está el muchacho? Ah, vale Veo los rombos, a ver si me dan Mira, me dieron herido, yo creo Oh, no No Era mentira Y yo falso Que sí, espérate Los calypsos no se detendrán hasta que todos los bandidos de Pandora Los adoren como a dioses Los bandidos no necesitan dioses Adoramos el fuego y la carne chamuscada Tenemos reglas Ah, vale, este es el trozo que es de allí Estoy seguro de que Lilith se alegrará de verme Éramos buenos amigos, muy buenos No sé, pero presiento que no Algo en mi interior me dice que se va a liar en Pandora O puede que solo sea el viento del desierto Contra mi piel quemada por el sol Eh, este sitio está muy bien Mortificado, buena ventilación Vaya, solo le faltan unas cuantas calaveras ensangrentadas en las paredes para ser acogedor, colega Bon, ¿qué diablos estás haciendo aquí? Muy buenas, Lilith Se presenta el antiguo jefe de los aplastasoles Arriba los invasores, carmesíes Me alegro de verte, Bon Los invasores necesitamos toda la ayuda que podamos conseguir Bueno, busca cámaras ¿Has encontrado el mapa? El mapa no estaba allí Así que me hice con este bandido ¿Mapa? Ah, si te refieres a esa basura alienígena Mi clan se lo está llevando a los siameses Calypso como ofrenda Se dirigen al centro de transmisión sagrado Es donde los Calypso dan sus sermones sobre muerte para aumentar sus sectores No podemos permitir que los Calypso consigan ese mapa Pero el centro de transmisión sagrado está bastante lejos Busca cámaras, vas a necesitar un transporte Mi amiga Eli gestiona el motorízate Ve a presentarte y ella se ocupará de todo Muy bien Pero yo estaba pensando ahora mismo En que yo estaba haciendo algo antes, ¿sabes? ¿Qué era? Arreglaré estas cosas Pero bueno A ver Eh Balas y bombas A ver Eh, yo quiero vender estas mierdas normales ¿Sabes? Bueno, las uso Y este tengo uno ya Y este es mejor que el que tengo Y este es una mierda Y este es otra mierda Y este es otra mierda Eso es otra cosa que me dieron Que no sé ni que el corazón es Entonces voy a mirar A ver Este es una caca Que realmente son todos de Son verdes pero son nivel tal, ¿sabes? Eh, a ver De aquí tenía esto que era mejor Y lo de las bombas Tengo los que tengo y ya está Vale Eh Esto Y esto es lo que tengo Vale Muy bien Entonces, a ver Pero yo estaba con otra misión Tío Que era la de esto Eh Que de hecho me manda a venir para aquí A ver A ver A ver Que quiera tú Por favor, ayúdame Recluta Tienes que ayudarme He He perdido Mi antena Dios Bueno, hay pocas cosas Tú, de madre Es una decisión estética importante Tráeme opciones Te recambio Recluta Quiero opciones Adelante Buscarme una antena nueva Es una misión importantísima Pero puedes relegarla A un segundo plano Además Deberías pillar un vehículo antes Sí, pocas lejos Pero voy a mirar Eh La que estaba haciendo antes Que Eh Vale Mmm ¿Dónde mierda? ¿Qué está aquí? Eh Conexiones poderosas Eh Eh Sí Esta Las conexiones poderosas Identifica el problema Quiero ir a esa Creo que no queda muy lejos El mapa Y dentro del mapa Eh No queda muy lejos Que si coño Que me deben pa' ir Malditos psicópatas No paran de rebuscar piezas Para sus hachas sierra Y bicicletas de carne Hay que sustituir Ese circuito con algo Ahora que lo pienso Hay unos skaks Llenos de electricidad Necesito su espina dorsal Si quieres sobrevivir En Pandora Tendrás que acostumbrarte A estas cosas Y si tienes ganas De brincarte las manos Aún más Podrías probar Con una espina dorsal Humana De esos sucios bandidos Eso funcionará Y disparo a ambos ¡No te guay! 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 ¡Pobre! ¡Que aullia! ¡Venga, mátalo ahí! ¡Mátalo ahí, Paul! A ver, tengo que ir por otro lado Es que estaba matando a esos ahí, a ver Mmm... ¡Que la cacería se apodere de ti! Eso no pudo mierda, tío Pero creo que las ganas son buenas, eh ¿Vale? ¡No pudo! ¡Vale! 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 Va, hay que disparar el mío Mira, no tiene culpa ninguna el pobre Ay, qué tal Qué interesante Cuántas bajas he causado y cuántas me quedan Hostia, cabronazo Bien Me invito Qué colores Me confundo con el puto triángulo Que el triángulo no la chivo Ahora me pondré estas armas, a ver Pero antes, por si acaso Bueno, ya guardé Por si acaso Voy a poner la habilidad Esta vez no la cagaré Y pondré esta de pasiva Que decían, a ver No puedo ponerla porque Si tengo un de esos No puedo ponerla Porque tengo que subir otra O algo Ah, con la cuatro punta más Ahora puedo desbloquearla Vale, vale, vale Correcto Pero creo que voy a ir por la rama Esta primero Bien, ahora tiene que ir Ah, sí Que habíamos matado a un Yo, estoy olvidada, tío Estoy Zumba la cabeza A ver Que habíamos matado a un De eso Este es de un daño De uno, de uno, de uno Este es de todos Ahora tiene buena pinta Y La escopeta esta Aquí Vamos a ver Escopetazo Vamos a poner Disculpar por mis Smokies Pero estoy con la herida Espina dorsal Bien hecho Buscacámaras Ya puedes acceder A mi amplio Y mortal surtido En una nueva Y provechosa Ubicación ¡Feliz cacería! Muy bien Uh, morada Esta está buena Dí Me hubiera querido Cuatro Y ese cuatro A ver Antes por la general Te damos mierda Al principio Ya ves Esta tiene buena pinta Vamos a ver Y al bicho No le puedo dar Un arma o algo Armado con una pistola Y ya está Vale, vale Bueno, a ver Teníamos que Ir a donde Eli Para el coche No, esto no es ¿Dónde está Eli, tío? Vamos allí Para joder Que sientan Tu furia Se deja Por encima Un poquito Ya llego Ya llego ¿Qué es lo que decías Que le ibas a hacer A mi Lil? La reina divina Tairín De verá Sofa En el radio De la gran De la Se me fue El dedo Hola No te había visto Hola Algo oí De que estabais Todos por aquí Me alegra Ver que la buena De Lila Ha encontrado Sangre fresca Soy Eli Oye Pero que miras La mayoría De los humanos Son frágiles Y débiles Pero tú Tienes una fortaleza Admirable Y chica Ay Pero que rompe corazones Lil dijo Que buscabas Un vehículo Los malditos sectarios Me han robado Todos los míos ¿Te importa recuperar uno? Después prepararé El motorízate Y gracias por venir Pues vale ¿Qué remedio? Ese es El espíritu El espíritu El espíritu Si es algo Si quieres puedes intentar robar un vehículo Es fácil Solo tienes que acercarte a uno Y pedirle amablemente al conductor Que se vaya a la mierda No le disparé los huevos Muy bien Si No le disparé los huevos No le disparé los huevos Valido No le disparé los huevos Sню Coño, un tajo por culo ¡Pues un problema, eh! ¡Nos vemos en la secuela! ¡Qué guap! ¡Nos vemos en la secuela! ¡Nos vemos en la secuela! No tenía que cargarmelo, ¿verdad? ¡A la verga! ¿Dónde salgo? ¡Uh, es que todo va muy rápido! ¡Ay, que me matan, hijo de...! ¿Qué matas, qué? ¡Ay, madre, que exploto! Un poco jodido, venga, recupera, de güey ¿No va a acordar la bandera para correr, tío? ¡Apárcalo ahí, cielo! ¡Apárcalo! ¡Apárcalo! Muy bien, ahora regístralo en el motorízate para que puedas digitalizar uno nuevo cuando quieras Por si acaso tienes un pinchazo al estilo Pandora O en otras palabras, por si te explota el coche Puedes pintarlo como quieras Amarillo Amarillo Estas ruedas son las que tengo, vale Aquí tú vas cogiendo lo que te hace falta de metralladora, pues eso Carrocería, tal, pues ya Espera, tío, no lo hago aquí, lleno No, desplegar, ve ahí ¡Caminas para matados, tío! A ver, espérate, que para aquí quiere misión ¿Qué buena soy yo para controlar el puta mierda esto? A ver... ¿Dónde está Eli, tío? ¿Y la misión? Ah, aquí, tío, con un puto panel ¿Qué? Oye, busca cámaras Hay un hijoputa sectario que se hace llamar Sacro Bolquete Y ha estado poniendo verdes a los invasores No lo podemos permitir, colega Ve a abrirle un nuevo boquete, o dos, o siete Mientras el resultado sea el mismo, la cantidad de boquetes te la dejo a ti Tú ya me entiendes Vale, vale Aún así, lo suyo sería meterle una bala por el culo Así los demás bandidos aprenderán a no meterse con los invasores Correcto No pueden correr ahí más, tal Venga, camina, coño Aquí no es ¿Dónde es? Para el otro lado Por eso están los mapas Corín Por eso están los mapas Dios, su puta madre, el mapa Eh, ¿por dónde pues ya tengo que ir? Allí, sí, hombre, todavía no Vamos despacio Eso se va haciendo de camino A ver, era otra misión Era lo de, tal Eh, matasa Creo que, a ver, ¿cuál era la principal? Mmm, viajes rápidos Desafío No sé, ni amigos cercanos Joder, viajes rápidos Eh, aquí Los sectarios Supongo Que estoy yendo ¿Por dónde es? Sí, como tengo que ir por ahí Tengo que pasar por ahí Supongo ¿O no? Tengo una idea Vamos a ver No, esto es para trazar el coche ¿Y cómo entro aquí yo? Por ahí no, tiene que haber otro Otro sitio Dios, por todo Esto es por aquí Y ¿Y ahora podían viajar rápido o algo? Algo rápido Viaje rápido Ay, qué mal Esto no estaba en lo otro A ver Eh, ¿dónde están los coches? Sí, 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 sí Por ahí Oye Oye, busca cámaras Ese camino lleva directamente al centro de transmisión sagrado Cuidado con esos supuestos dioses siameses Según se cuenta, Tyringalipso es la auténtica estrella Su hermano Troy solo se ocupa de la propaganda de la secta Posdata, son lo peor Para que lo sepas Oye Oye, ese psicópata tiene un gorro alucinante Lo quiero Consígueme la recluta Ve a hablar con él Parece un tipo razonable Saludos, camarada ¿Qué tal te trata el día? Muy bien De puta madre Pero es de noche, chaval Tu cordial saludo me inspira desconfianza No temas, amigui Mantengo a raya las voces de mi cabeza Con este poderoso gorro Requiero ese sombrero metálico Ah, no, ni hablar No puedo desprenderme de él Aún no Antes tendrás que destruir las antenas de transmisión de control mental Están transmitiendo voces a mi cerebro Ya lo has oído Destruye esas antenas de transmisión Me cago en putos mamados estos Estas cosas, ok En serio, tengo que disparar en el culo A ver Cago en la leche Lo joder de ti no me sale A ver, lo sentaré para cobertura Aaaaaaah Coño, que me equivoqué No sé si me fui a participar en la secundaria Porque cobertura Esto es lo del clapper Esto es lo de Ellie Y esto es lo que tal Y esto es lo sectario ¿Qué es la misión principal? ¿Y qué coño quiere que le... Que rompa esto? No Pues no sé ¿Qué quiere que le rompa? La pierna Bueno, pues iré a esto Espérate que aquí hay una de estas Este cobro robó cañumbos abajo Hola a buscacámaras Un bandido ha hecho algo inimaginable Me ha robado los cañumbos Ver la cañumbos Hablo de mis red para originales de Imperio ¡Hostia puta! ¿Sabes lo difíciles que son de conseguir aquí abajo? ¡Ven a matarlo! ¡Que sufra! Que sufre cabrón Ay, qué miedo Que me mando la puta ¿Cómo odio a los siameses Calypso? Engañaron a todos los bandidos de Pandora Con la promesa de coches mortales Montones de carne Y saunas de sangre Suena bien, ¿eh? Vamos, que incluso los de mi clan se lo tragaron Esos idiotas incrédulos Bueno, yo no he visto nunca a los Calypso Pero deben de ser los psicópatas más aterradores Y sanguinarios Que jamás han pisado Pandora Es que, a ver Para que mi clan me aceptase como líder Tuve que matar a un tipo Usando solamente mis abdominales Así que imagina lo que hace falta Para unir a todos los clanes Imagina cuántos abdominales Duros como piedras Todos son nivel 7, tío Son un poco altitos Tú eres un artes Es lo que hay Vamos, se les deja Tengo un plomo para repartir ¡No! ¡No! Me hagas esto és un artista ¡No! 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 ¡Soy más viejo de lo que crees! Muy bien No hay baliza Tengo un poco seco Vale, loco ¿Dónde tienen que amoldarse? Los viejos dispararán ¡Más malo! ¡Más malo! ¡Más malo! ¡Más malo! ¡Más malo! ¡Bienaventurados los malos! ¡Ellos soportan mucho! ¡Siente la sed de sangre! ¡La muerte es un viejo! ¡Volvado! ¡Volvado! ¡Inhalación de la oportunidad! ¡Ah! ¿Tú? ¿Has pensado Un azúrguima asmada? ¡Uh! Le dicho es la voya, eh O sea, que mierda es eso, tío Y es la primera vez que muero Ya tocaba, tío, ya tocaba Ya tocaba morir O sea Bandido al poder Vamos a matarlo a los gallumbos ¿Qué? Se metió la puta pared Vamos a matarlo a los gallumbos Espérate, dos escopetas y dos más Y ya está No No Acaba el reinado del terror del Tirlacayuntos. Ya no podrá volver a robarme mis Redbar de marca. Eso seguro. Pandora es más segura gracias a ti. Busca cámaras. Muevas. ¡Voy a portar la presa! C-Tut. ¡Has pisado unas últimas paradas! Maldigo al clap, pero... ¡Tienes ratificios! ¡Ojalá los hubiese tenido! ¡Este es nuestro momento! ¡No! ¡No! Maldigo al aplausos. ¡No! 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 Gracias por ver el video.